¡Suscríbete y activa la campanita! ¡A ver! ¡Oh! ¡Conchete de madre! ¡Se lo pilló el carro, güey! ¡Aca está el traje! ¡Ya, güey! ¡No, palo nada! ¡Gutala, güey! ¡Desastre, güey! Todavía ni llegamos al área ¡Desastre, güey! ¡Gutas el drum! ¡Gutas el drum en nivel 14, güey! ¡Ah, bueno! ¡Aca! Es que si soy nivel 14 no podéis recoger el pack del suelo pero... voy a darle que darle el pack Bueno, le paso la plata ¡Sí! Nosotros te pasamos la plata Me desconecté Nosotros te pasamos el dinero pero ven con nosotros igual Me desconecté arriba del avión Se me apagó la computadora arriba del avión Se me apagó la computadora arriba del avión ¡Uh! Se va a votar No, pero... Igual, si están... Igual todavía no había despegado la policía ¡No, güey! ¡No, güey! Igual, Chris ¡Eh! Pento, Alabama, que era de ataque, chas No, así que sí Todavía no hay que restar Puste, 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 puste Unde en favor jajajaja que hace los ahi que se yo si esta entero perdido jajajajaja el juego clando entero perdido jajajajaja que puta la wea oh no no mira no sabe subirse me dice es suyo aplaudanlo aplaudanlo para que se anime no oh que wea oh nos fugueamos con el palo de arriba wea oh no pasa por el árbol no pasa por el árbol oh chucha pero no esperaste si de aca la orilla jajajajaja jajajajaja no vamos a chocar ahi va a ser aaa se puso el resto se cojio el resto jajajajaja dale a kira aguanta ya llegue una ahi ahi y alguien quiere manejar maneje que es la guaya de vez con el burro wea uuuu barrio el burro le queda poco hay que ir a ver para acá hay que ir a ver para acá hay que ir a ver para acá que alguien agarre mi carro ya agarro no puedo ya agarro ya agarro ya agarro ya agarro ya agarro ya agarro pero porque te ves por abajo si es por acá arriba oh no pero hacemos una ataja ahi es la pura cagato we si podemos ir a hacer una ataja por aquí ya la verdad es que el juego se mueve lento la verdad por eso si hayan en van por el otro lado mal que le es mal jajajaja ya avance eso hace por acá por el lado izquierdo aquí ¡Esta el auto! ¡Cabro llegó la micro! Es que es algo más desatoso que la chucha este viaje Ya, ya, avance, avance Avance, avance Y yo, gacho, que no ha faltado todo ¿Puede estar lo bueno del vol aquí? Falto ahí Si Me gusta el auto A mí me parece a usar un poquito Bien ¿Vamos a esperar el auto o vamos a avanzarlo? Si, si quieres tomar el auto Los que alcance a tomar el auto, tienen que ser más corta Si nos juntamos todo en el avión Si, las podemos juntar acá, mira Acá nos tenemos que llegar Ahí tenemos que llegar Ahí embarqué Si, pues en Villanero, ¿no? Si, ahí tenemos que ir ¡Tampoco! ¡Luzuru! ¡Luzuru! bears Gothem UY pulare! Yo ¡ なarabyrinamente! Yo tengo que hacer $%&&&&! Oh, can tengo que hacer No, 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 no